Que hay suficiente evidencia de que él cometió varios delitos. Además lo hizo con un fin avieso, que era proteger el monopolio que tiene la secretaria general de su partido para que no se le desgranara la mazorca de sus diputados. Es decir, retener los esclavizados imponiéndole sanciones para que no se vayan a otro partido. Y el diputado Taracena en esa sesión hasta apagó la luz eléctrica para que no nos diéramos cuenta. Todo fue hecho, pero gracias a Dios se filmó. Hay suficiente evidencia que él actuó en forma aviesa en el pleno, engañando a los diputados y manipulando esa iniciativa de ley para que no hubiera transfugismo.